Mercedes Serrano ha participado en el espacio de Canal San Roque Televisión, San Roque al Día. Dentro de la delegación de la Policía Local, ha destacado como uno de sus objetivos dirigir la acción del cuerpo hacia lo que realmente son sus competencias de cercanía y ayuda a los vecinos, aunque sin dejar de lado la seguridad ciudadana, que en realidad es tarea de la Guardia Civil en el caso de San Roque. Mi pretensión con la Policía es redireccionarla. ¿Redireccionarla para qué? Pues para que asuman las funciones que legalmente les son encomendadas. ¿Y con esto qué intentamos evitar? Pues intentamos evitar duplicidades y concurrencias innecesarias con otras fuerzas y cuerpos de seguridad. La Policía Local tiene unas funciones. Una función es atribuida por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su artículo 53 y por la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía en su artículo 56. Y son estas las funciones que ha de cumplir la Policía Local. Por eso os hablo de una policía más cercana, de una policía más próxima, de una policía como conocemos, por ejemplo, las policías de barrio. La policía es de que tenga una confianza y conozca la población con la que se mueve. ¿Esto a qué nos ayuda? Pues nos ayuda con problemas como el asentismo escolar, nos ayuda en la planificación viaria, nos ayuda a conocer la zona donde actúa. Por supuesto que tiene que velar por el orden público, pero no es nuestra competencia la seguridad ciudadana. Es de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional. En el caso de San Roque, al tener menos de 100.000 habitantes, es una competencia de Guardia Civil. Que, por supuesto, la Policía Local tiene un efecto disuasorio y vamos a estar para coordinarnos y acompañar a Guardia Civil siempre que se nos requiera. Pero, lógicamente, primero tenemos que llevar a cabo nuestras funciones y hacer lo que es nuestro trabajo, el trabajo que nos corresponde porque nos lo atribuye la legislación. Y luego siempre vamos a estar abiertos a dar un paso más y a ir aumentando ámbitos. Pero, a priori, lo que vamos a intentar es eso, una policía visible, una policía cercana, una policía que luche por y para el ciudadano y que cumpla con las funciones que la legislación le atribuye. Serrano también ha resaltado las mejoras y objetivos que en el resto de delegaciones que ostenta se están llevando a cabo. Entre ellas, la redacción del pliego para la concesión de un nuevo transporte público urbano, la promoción para el uso del número único de taxi y el reconocimiento y apoyo a la importante labor social y de cohesión que realizan los voluntarios de protección civil en el municipio. El programa San Roque al Día se emite este miércoles en distintas franjas horarias.